El sábado viajaron a Sevilla para medirse al Betis, Futsal y este miércoles se desplazan a tierras gaditanas para enfrentarse al Jerez en partido aplazado. Con la disputa de este encuentro, el filial del Ceutí no tendrá pendiente ya ningún aplazamiento. Tenemos un partido que para nosotros es muy importante, para nosotros en la situación en la que estamos, el partido se está convirtiendo en una final y creemos que es un campo que puede ser accesible para nuestros juegos. Ellos tienen dos jugadores expulsados de lo mejor de su equipo y tenemos que intentar aprovecharlo. Conscientes de su acuciante situación, colistas de grupo, Gallardo señala que a pesar de las derrotas, su equipo ha competido y salvo contra el Betis la pasada jornada, solo han sido doblegados en las segundas partes, en las que ha influido el desgaste físico debido a la corta plantilla que maneja. Nosotros es verdad que llevamos un partido ganado y tal, pero sí que es verdad que nosotros estamos compitiendo todos los partidos, es decir, nos está faltando, estamos teniendo mala suerte de cara a portería y es esto, el último partido contra Betis que perdimos 6-0, todos los demás partidos los hemos competido y los hemos competido a buen nivel, por lo tanto yo creo que puede ser un campo propicio para poder puntuar. A la falta de continuidad en las competiciones y la acumulación de partidos aplazados, el técnico del Ceutibe afirma que las bajas han lastrado también el rendimiento de su equipo. Nosotros ahora mismo no tenemos a Nonito que era nuestro capitán, para nosotros era fundamental, un jugador que en defensa yo creo que es de lo mejor que te puede encontrar en la categoría y que luego con el balón en los pies también fue un jugador, también hemos perdido a José Mari porque se está preparando las posiciones de Magisterio, Pipo que dejó de jugar porque creía que tenía que tener más minutos y David Pescador que se ha lesionado también de las rodillas, al final son bajas muy importantes que el equipo lo nota. A pesar de la situación adversa en la que se encuentra su equipo y la novedad que supone el actual sistema de competición, Quino Gallardo confía en la salvación del Ceutibe. Yo soy de lo que queda el último respiro, hay vida, pero aparte es verdad que ganas dos o tres partidos y te vas para arriba, eso en nuestro grupo la pasa a Bujan antes que iba ante penúltimo pero ha ganado dos partidos y se ha puesto cuarto creo, es decir que es verdad que el otro día por ejemplo el entrenador del Betis nos decía que nunca había visto una segunda vez tan igualada como la que se está viendo. El conjunto Ceutí se ha reforzado con las incorporaciones de Mancilla y Arroyo para afrontar la recta decisiva del campeonato.